hola artistas bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial muy sencillo en el que vamos a estar haciendo un paisaje muy fácil con técnica mixta vamos a coger todo tipo de técnicas todo tipo de materiales que tengo desde la acuarela hasta el acrílico pasando por los lápices de colores bueno lo primero de todo es poner unas cintas aquí se les llama cintas de carrocero cintas para pintar que son como muy fáciles de quitar luego y son de papel y lo vamos a poner en todas las esquinas haciendo un marco en la página es una 4 es una 5 es la mitad de una 4 y lo primero que vamos a hacer es mojarlo después de poner las cintas vamos a mojar el papel con agua vamos a humedecerlo más que mojarlo para utilizar la técnica de acuarela sobre húmedo no acuarela sobre seco sino acuarela sobre húmedo entonces simplemente luego vamos a dar poquito pigmento porque no vamos a profundizar mucho en la técnica de acuarela en este vídeo sino que es simplemente una primera capa una primera base para luego trabajar un poquito más con lápices de colores acrílico y demás así que una vez hecha esa primera capa con tonos azules para simular un cielo vamos a hacer unas pequeñas manchas muy aleatorias una cosa que tiene la acuarela es que muchas veces es muy aleatorio no sabes muy bien cómo te va a salir por mucho que intentes controlar a veces está ese factor de que bueno de aleatoriedad de que no sabes si va a salir bien si va a salir mal si va a quedar de una manera u otra así que simplemente ir mojando un poquito y haciendo pigmento en forma de nubes y ya está una vez hecho esto retiraremos la cinta del medio y volveremos a hacer el mismo proceso en la parte de abajo la parte de abajo simulará el mar la parte de arriba será el cielo así que todo será en tonos pues azules algún lila algún morado y con esto ya tendríamos hecho lo que es la base si os fijáis es muy húmedo es una técnica muy húmeda con lo cual necesitaremos un papel bastante grueso como mínimo 250 gramos y ya sea posible si es mejor de unos 300 gramos para que no se doble muchísimo en este caso sí que se me ha doblado un poquito porque era un papel que tenía 200 gramos así así que no es el adecuado pero bueno como no quería profundizar mucho en el tema de la acuarela sino casi solamente para la base no importa bien una vez una vez hecho esto vamos a coger un poquito de acrílico y vamos a ir dándole un poco de reflejos blancos y luego pasaremos a hacerlo un poquito más detallado cuando esté terminado el dibujo pero bueno vamos a ir dándole los primeros toques de blanco para simular ahí como un sol en una luna bueno más bien sería un paisaje de crepúsculo un paisaje crepuscular sería el atardecer aunque esté pintado así con tonos azules pero bueno lo que vamos a hacer ahora es coger un lápiz y vamos a ir en el horizonte en la línea de horizonte marcando simplemente unos trazos negros que simulan unas montañas este tipo de paisajes me gusta mucho hacerlos a mí personalmente me calman muchos los dice un poco como terapia porque me resulta muy sencillo y muy fácil hacerlos y muy relajante así que os recomiendo que lo hagáis y lo probéis porque es muy divertido muy relajante y está muy bien y son muy sencillos como podéis ver ahora lo que voy a intentar hacer es un marco un primer plano en el que estaremos como una especie de mirador una especie de balcón que tiene vistas al mar entonces voy a ir cubriendo toda esta zona de negro yo lo he utilizado he utilizado el acrílico pero vosotros podéis utilizar cualquier otro material la acuarela en negro también valdría un rotulador también valdría no sé es la cuestión es cubrir toda esa parte de negro sí que es cierto que era una primera capa de acrílico así muy rápida sin definir muy bien las formas luego al final del vídeo ya definiré más esos balaustres que hay en esa baranda en ese balcón los definiré un poquito más con un rotulador de acrílico en este caso será un rotulador pero acrílico igualmente así que bueno ahora ya tenemos acabada la primera parte del vídeo la primera parte del dibujo en el que vamos a hacerlo todo pues así a grosso modo sin definir mucho como veis los balaustres que son estos estos palos que hay en el balcón no están del todo bien definidos eso ya lo haremos luego más adelante así como detalles como reflejos y otras cositas que vamos a ir haciendo poquito a poco ahora simplemente con un rotulador de acrílico marcado un poquito de estrellas en el firmamento en el cielo pero no está ni mucho menos acabado nuestro dibujo ahora vamos a pasar a la segunda fase retiraremos la parte de la cinta de carrocero para poder dejar el marco para que esté así como enmarcado y ahora vamos a utilizar los lápices de colores en este caso utilizado los faber castell policromos y voy a ir utilizando simplemente estos lápices para dar más matices y más intensidad es una técnica muy interesante es una técnica mixta que es muy agradable de utilizar porque es una base de acuarela y detalles y más profundización en el tema de la intensidad del color con el lápiz de color vendría a ser algo así como lo que he hecho muchas veces que es trabajar con una base de marcadores de alcohol y luego detallar más con lápices de colores es lo mismo es válido igualmente así que a mí personalmente esta técnica me gusta bastante aunque no la utilizo mucho pero las acuarelas con los lápices de colores combina muy bien como veis lo que estoy haciendo es darle un poquito más de intensidad definir un poquito más las nubes poco a poco voy trabajando voy no aprieto en ningún momento estoy apretando simplemente voy marcando poquito a poco por capas como veis en las nubes un poquito en los reflejos que hay en el mar y utilizo la gama cromática de un de un par de tonos de azules turquesa azul marino y azul turquesa y un morado lila y ya con esto estaría nuestros reflejos del mar y del cielo y las nubes un poquito más detallados y más terminados vale como veis ya ya casi están le queda un poquito vamos a dar unos últimos detalles apretando un poquito más ahora sí con los lápices para que tome un poquito más de color con el color lila con el color azul turquesa y ahora vamos a coger y vamos a intensificar más esa redonda que sería como el suelo la luna y vamos a intensificar un poquito más los reflejos en el agua en el mar y las estrellas con todo esto con unos rotuladores de punta de acrílico y ahora sí vamos a detallar el marco del mirador del balcón donde nos encontramos las montañas un poquito al fondo vamos a hacerlo mucho más detallado y aquí si vamos a mover mucho la página para rotarla y que nos quede una línea bien hecha recta y que no quede mal como veis ahora la baranda del balcón los balaustres vamos a ir definiéndolos un poquito más para que no queden tan deformes como habían quedado al principio sino que le vamos a ir dando un poquito de forma así que artistas dibujantes ya casi está el vídeo espero que os haya gustado es muy sencillo de hacer es un vídeo que podéis recrear vosotros sin mucha complicación estoy seguro de que os va a quedar muy bien y si os gusta dejadme en la caja de comentarios y sugeridme todo lo que queráis ya sabéis que en este canal sergio arts voy a hacer este tipo de dibujos dibujos con acrílico con acuarela paisajes tutoriales de anatomía de composición de dibujo y en mis otros canales hay otro tipo de temática ya podéis ir a verlos cuando queráis así que nos vemos en un próximo vídeo dibujo o lo que sea que haga hasta la próxima